Ascendente Piscis. El ascendente en Piscis, esto le toca en la casa 8, última casa que vamos a hablar. La casa 8 es la casa de la muerte y la transformación, ¿sí? Entonces, que este eclipse, que es muerte y transformación, caiga en la casa 8, nos habla de un proceso muy profundo. Si hay dos ascendentes en los pies, sí recomiendo acompañamiento terapéutico en esta etapa, del que sea, es a los ascendentes Scorpio, que les cae en el inconsciente, y a los Piscis, que les cae en la 8. Que quiere decir que hay una identificación con el dolor. Hay ciertos dolores, ciertas heridas a las que estás identificado, identificada, y que te están matando, ¿no? Esa propia identificación, ¿no? Es como quien se llama víctima, ¿no? Constantemente. Quien su construcción de identidad está basada en ciertas situaciones traumáticas. Pero recordemos, no somos lo que nos ha sucedido, sino lo que hacemos con lo que nos ha sucedido. Lo que nos ha sucedido no nos define, a menos que decidamos que nos defina. Y un poco, me parece que a quienes les cae en la casa 8, es este lugar de cuán víctima te vas a sentir de tu vida ya, ¿no? De situaciones, de cosas que quizás no pudiste elegir. Y todas las personas hemos vivido situaciones que no hemos podido elegir. Pero sí podemos elegir ahora, podemos elegir ahora, ser conciencia, podemos elegir transformar el dolor en amor. El dolor es amor. Duele porque sentimos, duele porque amamos. Si no, no duele. Y cuánto miedo amar por sentir dolor, fíjense, ¿no? Pero el dolor es, es vida. Si no, si seamos vivos, no nos dolería. Entonces, es como aprender a aceptar, lo decía desde el principio, aceptar el dolor para transformarlo en amor. Y esta casa de la transformación y la muerte es dejar morir a la víctima ya. Creo que por ahí, súper profunda esa casa. Bueno.